Fui a Santo Domingo a ver la gente pobre, si el que tiene a Cristo ya no tiene tos, aunque en la nascena no le quede nada, Dios es su esperanza, oh si. Me ha calzado con el peso de la cruz, lágrimas bajan del cielo sin encontrar un consuelo y yo sigo mojándome. Hoy presentaré mi ofrenda en la casa de mi Dios. Recibe Señor, mi ofrenda almas con gozo y con amor, tratar de destruir mi corazón, mi vida entera. Muchos pastores están heridos, muchos pastores están llorando, Dios piensa en ti, Dios solo. Recibe Señor, cuando más triste tú sientes que está, difícil soportar. Y estás llorando, llorando sin cesar, tú podrás vivir y a veces vivir, su espíritu dentro de ti.